Esta ronda del pelizumi este To carallo Vamos a ver Si les traigo subáis de arriba, mandad todos con él No quiero escapen a él, son 72 km Ahora esperemos el sprint Leo justicos a 6 El pata está algo lesionado Deslipado, creo que tiene entrecariados Otros días Debe ser el último día Mucho esfuerzo no va a ser Pues ahí le llevamos Para que nos ayude porque el vigor de mucho De nuestro corredor empieza a ser malo Está intentando la escapada de salida Muy valiente, bravo La temporada Ha sido fuertes También Bastante detectorada Como ya he dicho No voy a escapar Voy a intentar a dar más Proceder a decir Imposible desgaste físico Un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón ¡Vamos! 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 Mucho problema Se intenta tener que aguantar Vamos a ver Si no se le pasa a los sprintes Irán No se le den a mi favorito Y no... Según tanto serían una escapada No se le den a los brazos Pero no se interesaría Me parece que no se le den a tanto Porque se mueve mucho Me ha escapado Estoy bastante arriba Me está intentando soltar lastre El grupo era demasiado grande Otro Err Me parece que es muy importante A ver A ver No sé si se puede La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha. Varios corredores están intentando abrir hueco. Varios corredores están intentando abrir hueco a la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha. Varios corredores están intentando abrir hueco a la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha para que el pelotón ha aumentado la marcha. No tienen ni siquiera la marcha para que el pelotón ha aumentado el pelotón de la marcha. Entramos en los momentos clave de la carrera. 3-1 como llevamos claro Reis adelante a 80 pero Rosy todavía no está Rosy tras de Reis Pata tras de Rosy o sea de Garballo incluso podría hacer algo de Garballo de Garballo Mirar 85 como hemos dicho Silvestre detrás de Pata Fonoso detrás de Silvestre no es un gran día vamos a ver seguimos los escapados han decidido rendirse y van a ser absorbidos por el pelotón no les han dado opción 15 km a línea de meta 15 km a línea de meta los corredores han subido el ritmo los corredores han subido el ritmo que nos cuesta arriba el ritmo está gastando horrores oye la de Garballo de la gente de Reis se van a morir en breve sólo quedan 10 km es increíble es increíble los equipos de los sprinters ya están organizados no van a permitir nada va a haber sprint hay unas barras rojas que no le están no le están no le están todo el mundo por estas curvas yo que si lo quisiera Garballo nada más va 80 espero que se ha costado una venta más como si Garballo tuviera aquí y Garballo es muy fuerte los corredores están entrando en los últimos 5 km bueno fue bonito mientras duró para los escapados pero el pelotón no les ha dado opción si ahora vamos a dar rayo esplintar oh no todos esplintar pues esto no puede ser no puede ser por favor que cagada a ver de Garballo Reis y de Rosien a Reis patada Rosien de nueva cuenta a ver subvestre patada arraso subvestre por favor a ver empieza su sprint bailoteo ahí se continúa se va a sentir mal pero esto va a tener que hacerse así arranca el sprint final vaya pelea patada subvestre y donoso uno dos seis esto es lo que es así vamos una demostración de fuerza en el sprint que vale una nueva victoria séptimo octavo algo de dinero a lo mal que íbamos no ha estado nada mal se quedan ahora con un vídeo de los mejores momentos de la carrera de hoy que claro y si no ha faltado lo que ha hecho que estoy hablando cada vez bueno hay resultados acá nada blitz ahora veremos en FTO por aquí nos hemos quedado nosotros ya que acabamos este vídeo un segundo el siguiente no se que será empezar a a prueba por el siguiente